Ya se encuentra todo listo para el foro por la defensa del agua y sus ecosistemas, un encuentro en el que participarán profesionales en los diferentes temas a tratar en esta importante jornada. Entre los temas a socializar con la comunidad porteña es sobre el peligro del jaguar en el Magdalena Medio, uno de los temas centrales que dirigirá el director de la Fundación Pantera en Colombia, Esteban Payán. Esteban, a través de su experiencia en encuentros cercanos con el jaguar, hablará sobre la importancia de proteger a esta especie que está en vía de extinción y que, según sus informes, a unos pocos metros del casco urbano de Barranca Bermeja, habita esta especie. Este jueves ya es este gran evento, el foro por la defensa del agua y los ecosistemas, una fecha esperada para todos porque podremos tener por fin en escenario importante figuras de Italia Nacional e Internacional hablando sobre nuestros ecosistemas, los impactos que se han hecho en todo el medio ambiente y la construcción de estos rellenos sanitarios que se evidencian sobre unos cuerpos de agua, pero también sobre el jaguar, que es un baluarte y un símbolo de vida en nuestra región de Magdalena Medio. Bueno, son cuatro conferencistas, entre ellos Instituto Humboldt, Sistema Nacional de Parques y por supuesto el doctor que hace parte de la Fundación Pantera, Esteban Payá, donde nos va a demostrar cómo se manejan los jaguares a través de este corredor. En el foro por la defensa del agua y sus ecosistemas también se socializarán otros temas de interés con la ciudadanía como lo son los rellenos sanitarios, contaminación del agua, calentamiento global y parques naturales. A través de la señal en vivo de la CTV, usted podrá seguir esta jornada mañana jueves a partir de las 10 de la mañana para que desde sus hogares también participe y socialice los temas a tratar.